Estamos informando y para la comunidad. En otras noticias, líderes del sector rural en Barranca Bermeja participaron de la instalación del Consejo de Desarrollo Rural. Su objetivo es poder realizar mesas de trabajo con el firme propósito de apoyar los proyectos productivos a las comunidades más apartadas del casco urbano. 28 representantes y líderes de los corregimientos de Barranca Bermeja participaron de la instalación del Consejo de Desarrollo Rural. En los 87 municipios del departamento de Santander aún no están trabajando y hoy nosotros estamos dándole un arranque, un comienzo a este gran proceso en compañía de nuestro alcalde distrital, el doctor Alfonso Jasman Rique, de diferentes secretarios que intervienen con la comunidad para darle desarrollo y dinámica económica al sector rural que tanto lo necesita en el distrito de Barranca Bermeja. Se llegaron acuerdos entre las autoridades locales y la comunidad para que juntos se generen cambios y oportunidades que favorezcan a este sector. Es importante porque necesitamos un representante que esté dentro del Consejo para llevar a cabo todos nuestros proyectos y que todo lo que necesitemos sea un sí. Es un buen espacio de participación y ha habido una voluntad siempre de las comunidades en participar, pero la falla ha sido que no se logra articular o no se logra el cumplimiento de los funcionarios que tienen que ayudar a solucionar el problema. A ver, nosotros como comunidad es muy importante porque la economía de la comunidad NAR está avanzada en los pescadores, campesinos y todo el desarrollo de la zona rural nos enfoca a través de la ley 70 del 93 y la ley 21 del 91. Por eso es muy importante porque ese reconocimiento constitucional está basado en el territorio, está basado en la tierra. A través de estos espacios se busca organizar una estructura social que ayude a crear ideas innovadoras desde la productividad y así dinamizar la economía en el campo.